Ahora pues con tanto recorrido nos ha dado pues ganas de comer un rico ceviche, un rico chicharón de pescado, un jugoso, una pariñuela o un chalfa de pariñuelas donde puedes degustar lo mejor en nada más y nada menos en Aleta Azul, en pleno Cochco donde está humilde la frente de la Municipalidad de Cochco. Y lo mejor en Cochco, ceviche y cabo, sí la misma, vamos a degustar lo delicioso ceviche, vamos. Señor Jorge, buenos días, cuéntenos acerca de la especialidad que está brindando el ceviche de pescado. Bueno, está en Aleta Azul, lo cual lo vamos a hacer es el ceviche de pescado, el ceviche de cangrejo, el ceviche de marisco, el ceviche de anacultino, todos los que son especialidades de ceviche, arroz con marisco, chicharrón, chicharrón mixto. Aleta Azul, ¿qué es lo que más pide? Y para usted en campaña, ¿qué meses son el alza de los platos, no? Bueno, hay temporadas que sea que el negocio se levanta, pero lo que está un poco bajo. ¿Por las fiestas también visitan? Sí, por las fiestas, al día de la madre, de su padre, de todo. ¿Qué autoridades han venido para acá, Aleta Azul? Bueno, viene el señor Aldave, vienen los ingenieros del seguro, de la austral, vienen los ingenieros del seguro, de la costa. ¿Cómo nace Aleta Azul? ¿Cuántos años le tiene al mercado? Tiene ya como 10 años de edad. ¿10 años? Aleta Azul viene, cuando tenemos un gocecito que se llama Aleta Azul, de ahí ya salió el nombre, Aleta Azul. Aleta Azul, ya 10 años, ¿no? ¿Quiénes lo conforman ese negocio? ¿Es un negocio familiar? Sí, o sea, que el negocio es de mí y de mi esposa. Pero ahí se viene mi mamá, en la cocina se ayunan, así que acá, un día de tarde, pues no venimos con el pedido. Siempre tiene que estar la familia ahí, ¿no? Sí, ahí. ¿Qué ves? No es igual. Está bien mi papá, mi hermano, mi papá, mi padre. No es igual dejarlo con las personas ajenas, mejor, son los mismos dueños mejores de administración, la atención, también, porque tiene que llevarse una buena impresión, ¿no? Para poder regresar, porque si no, ya no regresamos. Claro. No, si acá la atención es buena, pero yo cuando estoy atendiendo, yo... Yo voy a su cliente. Claro. Con el tema de precios, ¿de cuánto un precio cómodo, precio promedio que usted es linda a la clientela? Ceviche, ceviche personal, las 15 soles, el pescado, un listo, después hay 47 de 20, 25, 30, el arroz igual, 15, el charrote de 15, el arroz de 15, el arroz de 15, el arroz de 15, el arroz de 15. Con el tema turístico, ¿no? ¿Qué brindan sitios turísticos Koshko? Bueno, acá está la Isla de Santa, o de Aguamachacate. ¿Cómo le está? Pero el de Santa, ahí está los locos, tal. Hay sitios turísticos que de repente la población desconoce. Bueno, yo creo que soy periodista, que estamos entendiendo actividades desconocemos, ¿no? Un poco que falta también un poco brindar a la población este turismo para que venga. Y si crezca, bueno, en hoteles, en cafeterías, en comercio, transporte, tal mismo. ¿Qué puede dar usted, darnos un mensaje acerca de esos hoteles que no, las autoridades no salgan de este tablote? Bueno, lo que quisiera decirle a la autoridad es que te ayuden sobre acá, sobre los chumbanes, en un sitio turístico, como bañario, o sea, para verano, que amplíen la pista, que haga una pista. También es el proyecto de que hagan la pista, pero no sea solita, como habrán quedado. Pero están viendo eso, porque el turismo están viendo eso, pero para que se pongan las pilas. ¿Qué mensaje le daría a la población que visite acá en la Semichería Leta Sur? Bueno, les daría que cubriar mentes especiales, le brinda a tomar de ceviche, todo lo que no pueden discutir acá, sobre el pecado y maldisco. Que lo visiten, que se la ven atendida. 20 soles nada más, al alcance del bolsillo. ¿Dónde está ubicado el sillito? El pasaje está en el sillito, 127.8. A la espalda del sindicato, les falta un riquísimo, el delicioso ceviche, ¿no? Un riquísimo, todos están invitados solamente con 20. Como solo les puede gustar, este delicioso ceviche, donde pues Koshko, toda la gente de Koshko, toda la gente de la provincia visita Aleta Sur. Señora, ¿qué tiempo tiene ya acá con la cevichería Aleta Sur? Ya tenemos 10 años, ya. 10 años. 10 años. ¿Tienes, han visitado acá Aleta Sur? Acá, la verdad, mucha gente lo visita, ¿no? Pero, así, acá vino el otro día el Melcochita, el Chacochita también. Sí, también es de la farándula. Sí, también lo visitó, también lo visitó, este, un tiempo, Ilef. Sí, antes de que, bueno, antes de que, cuando recién nos habíamos iniciado tanto de veces. Ay, esa fuente, ¿cuánto está costando cada fuentecita? 20 soles nomás. Además, 20 soles, está barata, nada más. ¿Quién no tiene 20 soles? Puede venir como un coste. Claro, nos metemos el chicharrón de pescado, el arroz con marisco. ¿Qué otras especialidades de ciñito? El ceviche de cangrejo, reventar de cangrejo, milanesa de pescado, chau con arroz con marisco. Todo eso es lo que la gente más busca siempre, ¿no? Vienen de la farga, tenemos gente clientes que siempre vienen. Y esa no lo visten siempre. Y así un reventadito de cangrejo, ¿cuánto estaría costando? Para la farga, 30, igual, 20 soles. ¿De 20 soles? Sí, cada uno puede degustar. Sí, 20 soles. Así ya terminó el plato. Este es un plato ya terminado, totalmente delicioso. Se ve, mira, Betino Sarantaka, su ceviche, su choclo, su rocoto, sus camotes grandes, solamente a 20 nuevos soles y directamente a la mesa. Ahora vamos a degustar la sazón de la cocinera en Aleta Azul. Vamos a probar el delicioso ceviche. Riquísimo. Riquísimo en el ceviche de acá en Aleta Azul, en la mejor cevichería del distrito de Kochko. Ahora sí, déjenme degustar de mi rico ceviche y vamos de nuevo a seguir con lo mejor de Kochko. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este recorrido turístico. Ahora nos encontramos en la plaza de armas de Kochko, donde los niños salen de la escuela y se sientan a la distinción de este bello panorama de Kochko. Vienes a los ancianos donde vienen a descansar. Kochko, bella ciudad. Muy pronto, empezaremos con más sitios turísticos en Anchash Enfoque al Distrito.